Para el día domingo 20 de agosto, a partir del mediodía, estaría entrando en vigencia la alerta verde por 72 horas para los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida, Cortés, el departamento de Islas de la Bahía, Olancho y el departamento de Lloro. Esto en función de que se tomen todas las medidas de prevención. Le pedimos a la población que haga limpieza de cunetas, tragantes, podar árboles, asegurar techos, especialmente los de lámina de zinc, porque estos fenómenos vienen acompañados de vientos rachados. Gracias.